Luego ponerse de pie, vamos a presenciar el ingreso a este salón del señor Presidente de la República, Nayib Bukele. A continuación, el señor Presidente de la República se dirige a la Nación. Buenas tardes a todos, a los amigos que nos acompañan, a nuestro equipo que tenemos aquí atrás, amigos de la prensa nacional e internacional y a toda la gente que nos está viendo a través de las diferentes plataformas, radio, televisión, redes sociales, medios electrónicos, etc. Con este día vamos a hacer el lanzamiento de la fase 2 del Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial es un plan de 7 fases. Por supuesto no vamos a revelar la tercera o la cuarta fase hasta el momento que dentro de la estrategia toca revelar lo que es en el momento que se empieza a implementar o que se requiere de su financiamiento. Ahorita vamos a iniciar la fase 2 del Plan Control Territorial, el cual no elimina la continuidad de la fase 1, es decir, la fase 1 va a continuar por varios años, probablemente por todo nuestro quinquenio se va a mantener la fase 1. Ahora inicia la fase 2, la cual va a ir en paralelo con la fase 1, dentro de 15 días aproximadamente iniciará la fase 3, la cual irá en paralelo con la fase 1 y 2, probablemente se termine, es así, la implementación termina en año y medio y luego inicia, bueno, previo a eso, inicia la fase 4 y luego así hasta llegar a la fase 7. Realmente la fase 7, que es la última, es la que es una, digamos, es un proyecto de emergencia, realmente nosotros queremos llegar hasta la fase 6. La fase 2, la fase 1, como todos la conocieron, ya lleva aproximadamente casi 15 días de implementación, ha sido muy exitosa, hemos tenido una reducción de homicidios, ojo, a pesar de que ha habido un combate frontal contra las pandillas y que han habido homicidios, causa de ese combate frontal, hemos visto como varios enfrentamientos han dejado varios pandilleros muertos, sin embargo, aún con ese incremento, incluyéndolo, los homicidios han bajado. Si vemos la estadística de diciembre, por ejemplo, luego vemos la estadística de enero, de febrero, de marzo, de abril y de mayo y de junio, junio es el mes más bajo, únicamente superado por marzo. Pero, si vemos los días de implementado el plan contra el territorio, que se implementó a partir del 20 de junio, estamos más abajo que incluso el mes más bajo de todo el año. Es decir, había una disminución de homicidios, a pesar de que cualquiera pudiera pensar de que un combate frontal incrementaría los homicidios. Se ha controlado varios territorios importantísimos, en San Salvador, en Mexicanos, en Soyapango, en Apope, en Ilopango, en Cuscatanzingo, en Ciudad Delgado, en Santa Tecla, en San Miguel, en Santana, en Aguachapán, en Sonsonate, en Colón, en Musulután, en La Unión, en Cojutepeque. Y hemos demostrado que podemos tener el control territorial. Y lo podemos mantener sostenido, no sólo 15 días, ni un mes, ni dos meses, sino como dijimos en la conferencia de prensa pasada con el Gabinete de Seguridad, esto va a continuar años. Es decir, el control de estos territorios lo va a tener el Estado. Alguien pudiera decir, bueno, pero eso no es todo el territorio del Estado, bueno, por eso hay más fases, y sin querer adelantar mucho de ellas, pues se ampliará el control territorial. De hecho, ya estamos actuando en algunas comunidades que tuvimos un incremento de delincuencia al producto del cierre, del financiamiento, de algún cierre de financiamiento que han sentido las pandillas por este control territorial que hemos ejercido en estos centros donde se mueve el 70% de la economía suelta, es decir, el 70% de la economía en efectivo del país. Y, en el caso del centro de San Salvador, por ejemplo, que es únicamente un territorio, transitan entre medio millón y un millón de personas diarias. Así que, por supuesto, eso reduce la incidencia de los delitos graves, incluyendo homicidios, pero también extorsiones, asaltos, violaciones, etc., las cuales se han reducido por la implementación del plan de control territorial. Y lo otro es de que estamos golpeando fuertemente, estoy hablando de la fase 1, estamos golpeando fuertemente las estructuras delincuenciales, las estamos golpeando no sólo financieramente y con el control de los territorios, sino también en capturas. El mes de junio, es decir, en los primeros 30 días de gobierno, hemos realizado 3.374 capturas, muchas de ellas de cabecillas importantes de las pandillas, lo cual las desarticula. Y lo otro es de que hemos cerrado totalmente la comunicación en los centros penales en tres vías. La primera vía es con las requisas, y decomisando los teléfonos celulares, módemes, etc., que habían en los centros penales. Perdón, cuatro. La segunda es de que hemos cerrado la señal de comunicación celular, la cual estaba abierta, y ahora estamos haciendo mediciones diarias en los centros penales para garantizar que no haya comunicación celular. Con eso, garantizamos que no haya comunicación vía celular, módem o datos, pero también cerramos la comunicación que había vía los teléfonos, que tenían unas tarjetas que el mismo gobierno facilitaba, que se podía depositar 100 dólares de saldo, y estos 100 dólares de saldo eran luego usados a 10 números que podía escoger cada reo. Ahora esto se ha suspendido y por lo tanto no hay comunicación de esa vía. Y la cuarta vía es que se ha decretado una emergencia máxima en los centros penales, en la cual los reos no salen de sus celdas en ninguna hora del día, y pues por supuesto no pueden haber comunicación. Además, los que salen libres por órdenes judiciales, hemos implementado un control en el cual no permitimos que saquen las huilas, que son los plásticos, donde escribían órdenes de asesinato de policías o asesinatos de civiles, órdenes de cómo reestructurar las pandillas o para hacer extorsiones. Y todo eso, pues, evita la comunicación. Imagínense que aquí en Casa Presidencial cortaran la comunicación y no pudiéramos conectarnos con nuestros ministros, y luego a los ministerios le cortaran la comunicación y no pudieran conectarse con el parámetro. Sería un desastre. Y si encima nos cortan parte del financiamiento, pues haceríamos otro problema de financiamiento. Todo esto lo que hace es poner a las estructuras terroristas en un resquebrajamiento interno. Eso no se va a dar en 15 días, no se va a dar en 20 días, no se va a dar en 6 meses, pero seguir dando paulatinamente y gradualmente hasta que las maras no puedan funcionar. Ahora, queremos iniciar la fase 2, que va a ir en acompañamiento paralelo y completo y total con la fase 1, la cual no se va a desintensificar, al contrario, se va a intensificar. Pero tenemos que iniciar con la fase 2. La fase 1 le llamamos preparación, porque realmente lo que hizo la fase 1, toda esta recapitulación que les he hecho, lo que ha hecho la fase 1 es una preparación para las diferentes fases. A la fase 2 le hemos llamado oportunidad. Y lo que queremos es, hemos movilizado, vamos a movilizar, perdón, a partir de mañana, a todo el Estado, no todo, porque las 105 carteras de Estado no son necesarias, por lo menos vamos a movilizar CEPA, ¿verdad?, o el RNPN, pero vamos a movilizar todas las carteras que pueden incidir en los territorios y en la población, en las comunidades y en los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, para que tengan la oportunidad de no entrar a las pandillas o de salirse de las mismas. Hemos tenido ya varias reuniones, algunas conmigo, otras entre ellos, en mesas interministeriales o de las diferentes carteras, y vamos a entrar a las comunidades, vamos a entrar a los territorios, pero esta vez, paralelo a lo otro, por supuesto, vamos a entrar con educación, con salud, con empleo, con becas, con deporte, con arte, con cultura, con inclusión, con oportunidades de empleo, con vivienda, con agua potable, con obras necesarias en las comunidades, vamos a entrar con inclusión social y vamos a entrar con un proyecto, que es la fase 2 del Plan de Control Territorial, y es, vamos a entrar con una de las experiencias que tuvimos en la Alcaldía de San Salvador, con la unidad de reconstrucción del tejido social. Esta unidad se ha creado ahora en el Ministerio de Gobernación, ¿está el Ministro? Donde está el Ministro Mario Durán, hemos creado esta unidad de reconstrucción del tejido social dentro del Ministerio de Gobernación, se le va a asignar inicialmente un presupuesto pequeño, ya que su labor, de 2 millones de dólares, ya que su labor no es de ocupar el presupuesto en el territorio, aunque sí lo va a hacer eventualmente, sino que es coordinar al resto del gabinete para entrar en esos territorios. Y por eso está Frédéric, que es el presidente de ANDA, ya que como sabemos el acceso al agua potable es uno de los temas fundamentales cuando vamos a cualquier comunidad, casi cualquiera, algunos no tienen acceso, unos tienen acceso parcial, otros no tienen un buen servicio de agua potable, vamos a mejorar el servicio de agua potable en las comunidades. El Ministro de Hacienda, como todos ustedes saben, no se mueve nada sin recursos, así que vamos a poner los recursos que tenemos ahora, vamos a reorientar otros recursos, ya la Asamblea Legislativa aprobó la reorientación de 31 millones de dólares para la fase 1, ahora vamos a buscar nuevos recursos, ya algunos que ya tenemos, otros que ya tienen las carteras, otros se van a buscar reorientaciones, y otros se van a buscar financiamientos para la fase 2. Está la Ministra de Salud, porque vamos a centrar con educación y con salud a las comunidades y a los jóvenes y a las familias. Está la Ministra de Educación, con quien hemos estado trabajando de lleno para, de hecho, vamos a aprovechar otros programas que ya se estaban implementando, algunos gubernamentales y otros no gubernamentales, que se estaban implementando, y vamos a trabajar de la mano con ellos, con organizaciones como UNICEF, etc., para poder trabajar en el tema de educación, que lo vamos a trabajar a dos vías, la educación como la conocemos, y vamos a hacer otro plan, por eso está aquí el presidente de CIFCO, alguien va a decir, bueno, ¿qué es el presidente de CIFCO? en un tema de pandillas, y es porque vamos a, vamos a crear un, en CIFCO, en la mañana, cuando prácticamente no se utiliza, en las áreas que no se utilizan de CIFCO, vamos a crear prácticamente una, una universidad técnica, la cual no va a ser una universidad en sí, pero va a ser un centro de capacitaciones técnicas, donde vamos a capacitar a 100 mil jóvenes, para diversos oficios. Entonces, lo que queremos, ya que, por ahí, un diputado del FMLN dijo de que, si metíamos a la cárcel a los que extorsionaban, ¿cómo iban a ser las familias sin ese dinero de la extorsión? Yo no, no, no creo, ¿cómo es posible que pueda haber un diputado ahí, cualquier otro país hubiera renunciado al día siguiente? Pero dijo de que, ¿cómo iban a ser las familias sin ese dinero de la delincuencia? Pues nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con él en que esa sea una apología necesaria o que alguien pueda, si quiere, expresar para hablar de la delincuencia, pero sí, estamos claros que tenemos que dar oportunidades de empleo para los jóvenes como una forma de competir con las pandillas. Se dice que hay entre 60 a 70 mil pandilleros en El Salvador, obviamente no hay un censo, son cálculos que diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han hecho, algunos dicen que son 40 mil, otros dicen que son 60 mil, el número más alto que he escuchado es de 70 mil, pues no solo en el proyecto de CIFCO, el proyecto educativo de capacitación en diferentes oficios, reparación de computadoras, programación, mecánica automotriz, electricista, etcétera, solo ahí vamos a capacitar 100 mil jóvenes, es decir, solo ahí vamos a tener más jóvenes que todas las pandillas juntas en todo el país, solo en el proyecto de CIFCO. También, bueno, aquí les presento a Carlos Marroquín, quien va a ser el director de la unidad de reconstrucción de tejido social, él ya fue director de la unidad de reconstrucción de tejido social en la Academia de San Salvador y ahora lo vamos a hacer a nivel nacional. Estoy seguro que vamos a poder rescatar las comunidades de las pandillas de una manera positiva. Este gabinete que están viendo atrás es el positivo. Van a hacerlo de una manera positiva, vamos a hacer no solo lo tradicional, que bueno, nada de lo que estamos haciendo es tradicional, pero aparte de las cosas que ustedes pudieron haber escuchado antes, vamos a entrar con graffiti, con breakdance, con hip hop, con rap, con freestyle, con skate, vamos a entrar con escuela de DJs, es decir, vamos a entrar con todo lo necesario para competirle a los jóvenes a las pandillas. Vamos a disputarles la otra parte de esta disputa con las pandillas, que es la, vamos a competirle a los jóvenes y le vamos a ganar en el reclutamiento de jóvenes. Yo muchas veces en otras entrevistas con la prensa he dicho de que de nada sirve que metamos 50 pandilleros capturados y ese mismo día reclutan 100 y de los 50, 20, 30 salen libres por jueces o por lo que sea y entonces al final hay 130 en lugar de haber los 50 que habían antes, es decir, suben en lugar de bajar. Pero si disputamos el reclutamiento de jóvenes, que es lo que vamos a hacer ahora, nosotros estamos seguros que tenemos más recursos, más legitimidad, mejor estrategia y ya que las pandillas van a estar desfinanciadas y desarticuladas, estamos seguros que no van a poder competir con el gobierno en el reclutamiento de los jóvenes. Obviamente no los vamos a reclutar, por esa forma de decir que los vamos a tener en los programas de educación, de salud, de todo lo que acabo de mencionar, de todos los 100 mil jóvenes que vamos a capacitar y la inversión que vamos a hacer en las comunidades. También está el ministro de obras públicas porque generalmente cuando vamos a las comunidades y nos reunimos con las ADESCOS o con las directivas de jóvenes y donde no hay directiva de jóvenes pues vamos a implementar una directiva de jóvenes, ellos nos piden obras y para que ellos tengan legitimidad en su comunidad y tengan liderazgo en su comunidad, pues de repente la directiva de jóvenes va a conseguir que les hagan la calle o que les hagan el muro de contención o que les construían la casa comunal y entonces esa directiva de jóvenes va a agarrar no solo legitimidad sino que liderazgo en la juventud de la comunidad y es por eso que es tan importante el acompañamiento del ministerio de obras públicas. También está nuestra ministra Bueno, es importante aunque no está aquí la ministra de desarrollo local también va a estar involucrada pero como ustedes saben los fondos FISDL que son los fondos de los que ella puede disponer tienen un trámite más extenso y por lo tanto es el acompañamiento de obras públicas a la par del ministerio de desarrollo local es importantísimo para poder poder ejecutar obras rápido y que bajo el ministerio de obras públicas está el fobial para las obras viales que son tan necesarias en la mayoría del país recordemos que eso no solo va para las comunidades urbanas sino que también las rurales y por lo tanto pues las obras viales a veces de conexión como hemos visto ya en algunas obras que se han empezado a hacer a veces hay imposibilidad de conectar una comunidad con la otra o comunicar los niños que están en una comunidad con su escuela entonces de nada nos sirve mejorar la escuela con la ministra de educación y mejorar las condiciones de la comunidad si no podemos conectar a la comunidad con la escuela y para eso a veces se necesita una obra vial o un puente y para eso necesitamos al ministerio de desarrollo local el FISDL y al ministro de obras públicas también está el ministro bueno aquí está nuestro director del fobial Eduardo Virne como ya lo mencioné está el ministro de agricultura como ya mencionaba hace un rato no sólo vamos a entrar a las comunidades urbanas sino también a las rurales a los pueblos a los cantones a los caceríos y por lo tanto lo que más encontramos ahí es aparte de la inseguridad por supuesto por eso vendría el tema de huevo y la gallina encontramos desempleo los jóvenes en el área rural no tienen empleos por supuesto que vamos a entrar con todo lo demás van a poder ser partícipes de las capacitaciones etcétera pero también queremos generar directamente empleo en el agro y ahí tenemos varios donativos incluso contamos con el donativo que nos hizo México de 30 millones de dólares con el cual vamos a generar empleo directamente en el agro y también hay un fondo hay un pequeño fondo entre esos 30 millones de dólares que es para becas de los jóvenes hijos de las personas que están trabajando en el agro que también podrían considerarse algunos de ellos en situación de vulnerabilidad por lo cual vamos a poner a trabajar el Ministerio de Agricultura ahí bueno aquí como pueden ver está Yamil mi hermano muchos ya lo conocen por toda su por toda su trayectoria deportiva creo que es el el dirigente deportivo sin discusión con más credenciales en el país así que he decidido nombrar al presidente del INDEX a honor él desde esa y con esa cartera con ese presupuesto pues tendrá que hacer varias cosas mejorar el deporte nacional mejorar los escenarios deportivos y cosas que no tienen una incidencia directa en la delincuencia pero sí le pedí que se involucrar en el plan control territorial para llevar deporte a las a las comunidades todos sabemos que el deporte es un es un factor importante lo vimos en la alcaldía de San Salvador de hecho cuando cuando yo me retiré de la alcaldía de San Salvador el alcalde de San Salvador actual decidió conservar a Emil como director del del INDER que es el Instituto Municipal de los Deportes porque no encontró nadie mejor por hacerlo pero bueno ahora lo necesitamos aquí y lo que vamos a hacer es entrar a las comunidades con deporte y masificar el proyecto de la liga el proyecto de la liga como ustedes saben es un proyecto de la mejor liga del mundo la liga más famosa del mundo la liga de España y ellos están dispuestos a hacer el proyecto a nivel nacional entonces lo vamos a llevar a los 262 municipios del país inicialmente con vamos a tener varias escuelas cada escuela tiene 100 niños en los municipios grandes como San Salvador hay varias escuelas básicamente hay una por cada comunidad pero en algunos municipios pequeños por decir San Alejo o Sesori o Carolina son municipios pequeños donde pues pueden haber dos tres o incluso una escuela pero si solo tuviéramos una escuela es decir y éramos más al mínimo solo tuviéramos una escuela por municipio son 262 municipios a 100 niños por escuela uno por municipio que no es una lo acabo de decir estamos hablando de 26.200 niños solo en una escuela por municipio solo en el proyecto de fútbol de todo lo que engloba deporte que no es solo fútbol y deporte es solo un elemento de la fase 2 del plan control territorial también está el elemento de cultura el ministro de cultura todavía no viene de un evento que tiene en donde en Argentina este es un evento en Argentina ya ha estado publicando en sus redes sociales todas las actividades en Argentina pero queremos el elemento cultural queremos que sea un elemento importante en la reconstrucción del tejido social y vamos a entrar fuertemente con el tema de cultura no solo con lo que tradicionalmente se ha hecho y con lo que hicimos en San Salvador que funciona mucho como el ballet como la orquesta sinfónica vamos a hacer orquesta sinfónica en todos los departamentos vamos a sacar a muchos niños y jóvenes de la vulnerabilidad con proyectos culturales pero también como lo mencioné anteriormente vamos a apoyar los que lo que antes se le llamaba contraculturas como el graffiti el breakdance el hip hop etc y bien con todo esto con todo este paquete con todo este equipo interdisciplinario vamos a entrar a las comunidades vamos a entrar a las poblaciones vulnerables vamos a apoyar la juventud perdón se me olvidaba he decidido nombrar a Salvador Alas muchos de ustedes los conocen como Maracholi como comisionado presidencial para proyectos de juventud él me va a apoyar va a apoyar este equipo en hacer proyectos que vayan dirigidos específicamente a juventud y de por sí ya conseguimos algunos temas que se van a ir anunciando después como becas para jóvenes incluso en el extranjero para diversas bueno universidades colegios intercambios etc y lo que queremos es conseguir el mayor apoyo que podamos tener y coordinar esos esfuerzos junto con organizaciones estatales no estatales ONGs etc para poder sacar a nuestros jóvenes de la de la vulnerabilidad y de la de la espera de control de las pandillas yo creo que y aquí hay algo bien importante el quien va a decir bueno pero si alguien va a tener una buena educación y va a tener buena salud ah está la ministra de vivienda perdón porque muchos estudios no estamos inventando el agua caliente muchos estudios dicen que uno de los problemas principales que hacen que se rompa nuestro tejido social es el rompimiento de los hogares que no se da únicamente por la falta de vivienda física sino que se da por factores externos como la migración etc pero uno de los factores importantes para reconstruir el tejido social es el acceso a la vivienda digna así que vamos a implementar los proyectos de acceso a la vivienda digna y lo vamos a poner en función de sacar a nuestra población de esa vulnerabilidad de ese control territorial anterior que tenían las pandillas y darles una posibilidad de esa leyenda digna y básicamente que no hayan excusas para pertenecer a una pandilla yo sé que ya ha hecho este llamado pero vamos a seguir haciendo derecho vamos a iniciar una campaña también una campaña publicitaria que inicia mañana inicia mañana en la cual les decimos a los jóvenes esto es lo que pasa si ustedes siguen o entran a una pandilla hay gente que con algún cinismo ha dicho ah eso no va a funcionar por supuesto que una campaña publicitaria no va a acabar el tema de las pandillas pero estamos atacando todos los ángulos y el ángulo comunicativo es importante si nosotros si los jóvenes tienen la información y tienen las opciones entonces tenemos un joven que tiene una educación plena salud trabajo vivienda una comunidad donde hay obras donde se le permite un gobierno que le permite expresarse de la manera que él quiera incluso con las cosas que eran mal vistas antes un gobierno que trabaja para llevarle los servicios que requiere un gobierno que lo está capacitando para un empleo una sociedad que no le estigmatiza por el lugar donde vive o por la forma como se viste sino que si él desea el camino correcto el gobierno le va a dar todas las herramientas para que tenga el camino correcto si no pues ya saben ya lo sabemos la vida promedio de un marero es de 25 años así que si usted tiene 18 y quiere vivir solo máximo 7 años más pues entra una pandilla la única salida de una pandilla son la muerte y la cárcel nosotros estamos ofreciendo otra salida que es la salida de una de prosperidad la salida de un empleo la salida de una educación digna una salida con deporte con salud con cultura con arte con música yo creo que este plan este esta fase del plan no es menos importante que la primera la segunda la tercera y la cuarta si la segunda perdón la tercera la cuarta y la quinta son parecidas a la primera y entonces no perdón la tercera y la cuarta son parecidas a la primera y entonces es importante que fortalezcamos esta fase porque esta es la fase donde le damos la oportunidad a nuestros jóvenes para que y no solo a nuestros jóvenes sino a toda la población pero sobre todo a los jóvenes que son los que integran mayoritariamente las pandillas para que se salgan de las pandillas o los que están siendo persuadidos para ingresar a una pandilla de verdad eso no les va a llevar a nada bueno y aquí tienen todo un abanico de posibilidades en el cual si los va a llevar a cosas buenas si los va a llevar a donde quieren llegar si los van a llevar a cumplir sus sueños y no a terminar muertos o en una celda de las que podemos tener en nuestro sistema penitenciario así que este día se muestra el lanzamiento vamos a iniciar funcionando con los fondos actuales del presupuesto que ya estaba asignado del año pasado sin embargo vamos a funcionar con los fondos actuales y nosotros podemos funcionar es decir nuestro plan no depende de la aprobación de fondos de la asamblea legislativa sin embargo como he dicho siempre nosotros vamos a ver si la asamblea legislativa está del lado del progreso del país o está del lado o solo van a hablar tonteras a la televisión entonces nosotros tenemos un presupuesto que hemos tabulado que ya se va a empezar a ejecutar a partir de mañana tenemos un refuerzo presupuestario que vamos a solicitar se va a requerir un financiamiento para eso la asamblea legislativa de 91 millones de dólares para la fase 2 si no lo aprueban yo esperaría que si lo aprueben porque es para el bienestar de todo el pueblo de Salvador es un proyecto que va a afectar positivamente a los 262 municipios del país así que recuerden cuando lleguen a pedirles el voto a los municipios a los departamentos a los diputados acuérdense si votaron a favor o en contra de los recursos para los proyectos que van a beneficiar a sus familias a sus comunidades y a sus hijos y a ustedes mismos a los jóvenes así que vamos a enviar esa petición de refuerzo presupuestario y del financiamiento de los 91 millones de dólares si no la aprueban pues igual nosotros vamos a conseguir el dinero de otro lado pero de nuevo se van a quitar la marca ante la población y van a demostrar de lado de quien está así que con esto pues hacemos el lanzamiento oficial de la fase 2 a la cual le hemos llamado oportunidad y le hacemos un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos a las organizaciones a las ONGs a la comunidad internacional a que que han expresado sus sus consternaciones por lo que pasa en El Salvador este es el momento de ayudar de nuevo no somos limoneros mucho menos con garrote nosotros vamos a implementar nuestro plan con o sin ayuda pero ya que se han escuchado tantas voces de que hay que apoyar a los jóvenes que hay que dar oportunidad que hay que generar empleo que hay que generar una buena educación que hay que reconstruir el territorio social que hay que apoyar a las comunidades bueno aquí está la oportunidad hay un plan completo una estrategia completa más de una docena de carteras en función de eso carteras del Estado así que aquí está el momento para que apoyen en lo que pues han dicho que han querido apoyar solamente preguntas de la prensa iniciamos con Salomón Regamas de Canal 19 buenas tardes presidente esta conferencia de prensa está siendo transmitida en vivo a través de Canal 19 y las redes sociales de Grupo Megavision quiero saber presidente si esta fase u otra de las siete fases del plan control territorial contempla modificar la situación en los centros penales considerando que hay jueces que mencionan que hay diligencias que se están aplazando debido a las disposiciones que están ahí y sobre los 91 millones que usted mencionaba que se van a requerir de financiamiento son únicamente para este año o es para el resto del plan si nos puede especificar eso muchas gracias te contesto más rápido la segunda porque es más rápida los 91 millones es para toda la fase 2 no es para el año es para toda la fase 2 y la parte de orden del presupuesto pues el Ministerio de Hacienda también lo puede contestar mejor pero no los 91 millones son para toda la fase 2 ojo la fase 2 no cuesta 91 millones la fase 2 se va a implementar a partir de mañana con el presupuesto que ya está aprobado y va a continuar con el presupuesto del siguiente año y va a continuar con el presupuesto del siguiente año este es un refuerzo presupuestario extraordinario que se está pidiendo para implementar la fase 2 ya que va a requerir de algunas inversiones inmediatas y pues se ha tabulado esos 91 millones que es un refuerzo único presupuestario y eso cubre la totalidad de la fase 2 en el entendido que las carteras del estado siempre están financiadas y siempre pueden continuar trabajando con sus presupuestos de la misma manera que van a empezar a trabajar mañana con el tema 1 el tema de la emergencia carcelaria no es una emergencia para siempre pero yo lo dije con el gabinete de seguridad la vez pasada nosotros queremos ver y esto no es un expresidente por ahí dijo ah esa es una tregua no eso no es una tregua nosotros no hemos sentado a negociar con nadie eso es un mensaje directo nosotros queremos que dejen de matar a la población que dejen de extorsionar a las calles que dejen de apretar afuera y nosotros dejamos de apretar a sus homens adentro adentro estaban saliendo las órdenes entonces decretamos la emergencia máxima penitenciaria es bien fácil que la dejemos de decretar simplemente dejen de matar es bien fácil solo tienen que matar pero mientras continúe el arrecio de los asesinatos entonces vamos a continuar con apretando los centros penales y hemos visto cada resultado han bajado los homicidios han bajado los asaltos han bajado las violaciones han bajado casi todos los crímenes estamos seguros aunque es muy difícil de tabular que ha bajado la extorsión y la renta ha subido la confianza de la población en las autoridades lo hemos visto en casi todos los sondeos de opinión pública que han hecho los medios de comunicación así que pues ahora que estamos dando la oportunidad para que se salgan de las pandillas pues bueno que más oportunidad para que dejen de matar a los salvaje honrados y entre ellos incluso dejen de matar dejen de matar y vamos a quitar la emergencia carcelaria la siguiente pregunta a cargo de Gerber Aragón Canal 4 gracias con las tardes presidente dos preguntas rápidas la primera es que usted dice que mañana va a empezar la fase 2 serían los 14 municipios donde sería entonces en los 14 municipios que ya han intervenido la fase 1 y en qué comunidades serían de esos 14 municipios y la segunda pregunta me llama mucho la atención perdón gracias me llama mucho la atención presidente un comunicado del FMLN donde abiertamente dice basta ya y lo voy a repetir aquí el comunicado dice basta ya de perseguir a nuestros jóvenes nuestros jóvenes y es debido a la implementación de la fase 1 en toda mi carrera periodística jamás he visto un comunicado del FMLN que directamente haya atacado o condenado todo lo que ha hecho las pandillas a la población civil a la gente honesta a todas las violaciones que han hecho qué interpretación le podemos dar a esto presidente ya que cualquiera me diría para preguntarle el FMLN pero lo hemos hecho pero por ser cuatro visión nunca nos han atendido qué plaza usted de este comunicado presidente gracias gracias bueno el primer tema son 17 municipios ahorita y terminan la fase 1 porque incrementamos iniciamos con fuimos incrementando el último fue con Jutepec en la fase 2 se ve en todo el país los 262 municipios evidentemente pues no mañana vamos a ir a los 262 se ha hecho una tabulación de comunidades que vamos a intervenir mañana de hecho se va a ir a varias comunidades si pero están diversificados en diversión nacional creo que le podemos dar la lista no la tengo aquí la lista en el podio pero te vamos a dar la lista de las comunidades que vamos a empezar ya esta semana pero la idea es ir a todo el país es decir este plan fase 2 y bueno ya luego hablamos de la fase 3 que tiene que ver con la fase 1 pero este plan fase 2 no es solo en 17 municipios este plan fase 2 es en todo el país es un plan que va a llevar educación salud deporte arte cultura pero por supuesto nos vamos a enfocar inicialmente en los lugares donde hay más semillero para las pandillas porque queremos disputarle a los jóvenes y queremos decirle a los jóvenes no vayan para las pandillas vengan para acá allá solo hay muerte luto sufrimiento zozobra tristeza y aquí hay sus sueños empleo educación salud y explotar todas sus potencialidades y sus talentos en cualquier rama en el tema de la FMLN no he leído ese comunicado precisamente pero si he visto como nos han varios diputados han dicho cosas similares incluso un diputado dijo en una entrevista televisiva dijo que eso como era posible que que nosotros no nos diéramos cuenta que al capturar a un pandillero y llevarlo a la cárcel dejábamos sin sustento a la familia asumiendo que el sustento obviamente es la extorsión que le están haciendo a los salvadoreños entonces como es posible que estén defendiendo la extorsión como un ingreso legítimo de una familia salvadoreña evidentemente la familia salvadoreña es todas la familia salvadoreña necesita un ingreso pero no podemos porque porque necesita un ingreso es justificar que puedan extorsionar a alguien un miembro de la familia así que nosotros vamos a trabajar en generar oportunidades de empleo vamos a trabajar en mejorar la economía del país ya vamos a hacer un anuncio por cierto con otra parte del gabinete en ese sentido pero me parece que las declaraciones que varios diputados del FMLN han dado incluso ayer cuando la asamblea legislativa aprobó los 31 millones pero antes de la aprobación varios diputados y diputadas del FMLN dieron valoraciones sobre que estábamos reprimiendo a la juventud lo que estábamos haciendo yo sinceramente no entiendo que bueno creo que el 99% de la población está de acuerdo con lo que estamos haciendo esto no es nada que no sea en un país desarrollado estamos persiguiendo a los delincuentes como se debe de hacer estamos controlando el territorio como se debe de hacer estamos haciendo presencia territorial de la policía y la fuerza armada entiendo que hay países que no necesitan hacerla pero países desarrollados cuando tienen problemas de seguridad lo hacen yo he estado en Italia por ejemplo y afuera del coliseo está lleno de militares porque han tenido una amenaza de un atentado por ejemplo entonces no es decir no es nada que no sea en el primer mundo y si se criticaba de que no estábamos haciendo el lado positivo que lo hemos hecho siempre además de que estábamos en la alcaldía bueno hoy estamos lanzando esta fase 2 que es puras cosas positivas pero pero no podemos no podemos dispensar el crimen es decir uno de los errores de la tregua fue que primero no se trabajó en rescatar a la juventud porque nunca vi programas para rescatar a la juventud reales y lo que se hizo fue de alguna forma dispensar el crimen es decir si delincan no importa porque hay como una especie de tregua como la guerra que no nos vamos a atacar pero pero continuaron cometiendo delitos se fortalecieron las pandillas y bueno todos vimos cuando terminó la tregua los homicidios subieron a 25 diarios y cuando digo 25 diarios no me refiero a 1, 2, 3 días sino que subieron a 25 diarios de una manera sostenida casi durante un año tuvimos un año que si si no me equivoco tuvimos más de 7 mil homicidios en un solo año del gobierno anterior 7 mil salvadoreños en una población de 6, 6.5 millones de habitantes entonces se puede imaginar la magnitud de esa cantidad de homicidios en solo un año aparte de los desaparecidos aparte de todos los otros delitos que sufren los salvadoreños a diario yo creo que el combate al crimen el combate al delito el combate a la delincuencia es algo que no se puede obviar no podemos no hacerlo es decir yo sé hay gente que le molesta sobre todo la gente que vive de eso pero lo siento mucho tenemos que combatirlo no podemos permitir que asalten que extorsionen que violen hace poco secuestraron un bus y violaron dos mujeres no lo podemos permitir no se puede lo siento no se puede no pueden hacer eso ah pero es que van a poner empleo bueno vamos a dar oportunidad de empleo pero eso no es una excusa para que violen a nadie no es la falta de empleo lo que se los hace violar entonces nosotros vamos a combatir a combatir decididamente el crimen y lo vamos a continuar haciendo con la fase 1 que va a continuar al 100% de hecho lo hemos fortalecido recientemente y va a continuar cuando anunciemos la fase 3 y la fase 4 pero si queremos disputar la juventud que todavía no entra en pandillas o la que está en la base baja que es la generalmente los jóvenes que ponen de poste para avisar que viene la policía y ese tipo de cosas que no entienden realmente lo que se están metiendo ahora vamos a hacer una campaña para decirles y le pedimos ayuda a los medios de comunicación que nos ayuden a decirle a los jóvenes que esto no es el camino lo que pasa las consecuencias de entrar en las pandillas y por el otro lado las consecuencias de no entrar en las pandillas porque con esto podemos hacer de juventud de deporte de arte de cultura de educación etcétera los jóvenes van a poder ver lo que pueden lograr sin las pandillas entonces yo creo que yo más bien le hago un llamado al FMLN y a cualquier otra fuerza política a que a que se sumen a ese esfuerzo es un esfuerzo que el gobierno solo no lo puede hacer necesitamos el apoyo de las fuerzas vivas del país de la academia de las ONG de la comunidad internacional de los medios de comunicación y por qué no decirlo también de los partidos políticos sobre todo los que tienen representación en la asamblea legislativa sobre todo para la aprobación de fondos así que yo espero que que se reivindiquen de todo lo que han dicho aprobando los fondos que estamos solicitando ahorita para la fase 2 sobre todo que la fase 2 es la positiva de la que han dicho que no hemos hecho o sea que la financien pues nosotros vamos a financiarla para mientras con el presupuesto que tenemos pero aprueben ese refuerzo presupuestario de 91 millones de dólares y demuestren a la población que de verdad lo que dicen la parte buena de lo que dicen porque la parte absurda y de lo que dicen pues a nadie se la va a perdonar pero la parte buena que es lo que dicen pues tal vez se las creamos y aprueban los recursos para eso finalizamos este evento para dar paso a otro acto de la agenda presidencial tenemos otro acto en el salón de uno los invitamos a pasar allá muchas gracias presenciamos el retiro del señor presidente un abrazo gracias gracias